¡Hola gentecilla! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí está os de vuelta a otro capítulo más de esta fantástica serie y se me ha ocurrido que podemos hacer, como vamos a tener que explorar para ver, para ir a buscar cositas pues se me ha ocurrido la fantástica idea, ya veréis, de hacernos una escoba, ¿vale? y hay que encantarla y toda la pesca y esto lo tengo así porque ya veréis damos tres de estos que se ven, sé que se ven muy mal, lo siento, voy a quitarlo ¿Vale? Tenemos... ¡Joder! Que no, que quiero salir de aquí, ya está Tenemos tres de estos, que es lo que necesitamos, y dos palitos y hacemos una escoba y luego hay que encantarla ¿Vale? O sea, la escoba así no va a funcionar, con esta escoba pues podréis barrer la casa, pero poco más Vamos a ver ¿Se verá para barrir la casa? A ver, tendrá algún... Aquí tenemos la escoba Que no la podemos poner No, no sirve para nada, como veis ¿Vale? Entonces la tenemos que rociar, ¿vale? Es este de aquí, está en la página 62 Pues tenéis que... que tenemos... que si metemos la escoba y el ungüento para volar Pues deberían de llamarse de alguna forma los ritos, porque rito de infusión no es esto, ¿sabes? Entonces, se efectúa durante la noche y necesitamos hacer un ungüento para volar Para eso tenemos que hacer una sopa de redstone, ¿vale? Así que quitamos lengua de lobo... Necesitamos... para hacer la sopa de redstone lengua de lobo Redstone, lana de murciélago, flor de belladona Y gota de la suerte La gota de la suerte creo que era lo difícil de hacer, ¿verdad? A ver Necesitamos el mal depurado este O sea que vamos a tener que ir al nether otra vez Ni cago en, con lo poco que me gusta Eh... gota... aquí está Gota de la suerte Necesitamos un mal depurado, evidentemente Un mal depurado, necesitamos un lágrima de ghast Y ya no nos quedan Así que... ¿Qué toca hoy? No hay que ser... no hay que ser muy... 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 Pues... uy... eh... esperad... un momento Ay, estáis viendo ahí una cosa, no quiero que veáis Un momento Vale, creo que ya estoy Vale, vamos a dejar la escoba porque no la vamos a utilizar y no la quiero perder Estoy pensando que si tenemos que ir a... ¿Cómo se llama? Ah, si tenemos que ir a... no sé por qué lo he dejado ahí Porque no tiene nada que ver con el infierno este, ¿vale? Pero... si tenemos que ir al... este... al... no me va a salir el nombre, tío ¿Cómo puede ser tan retardado mental? A ver Al infierno, a por una gota de esto Podemos intentar volver a hacer esto, ¿vale? Pero es que no sé ya hasta qué punto es... es esto Bueno, había una cosa Que estaba guay Que era... elevar una columna de tierra Esto Brebaje de... del retoño Cactus, pólvora, piedra enlazada... opcional Pues esa no la voy a hacer Eh... cactus, pólvora y brebaje del re... no sé qué Retoño, o sea... brebaje... brebaje de... re... ¿es este? Aquí está Vale, pues podemos hacer una de estas Eh... Y nos dan tres, perfecto y maravito Tupendo, oye Pues... uno de cada Una lengua de esto La pupi que la tengo que tener por aquí Vamos a ver Vamos a intentar hacer esto Y a ver si podemos utilizar ya algo de magia Porque ya vamos sin utilizar magia Pues... bastante ya Uno de estos necesitábamos De aquí ya nada más, ¿no? No Verdad Se me ha olvidado ya A ver... Voy a poner... reto... Aquí está Una raíz de mandrágora Eso era lo que me faltaba por averiguar qué era Por cierto, la recogí el otro día La recogí por la noche, ¿vale? Entonces, pues... por eso tengo ahí Básicamente Vale, y ahora necesitamos una semilla de cada A ver un momento Voy a quitar esto Una semilla de cada de las especiales Supongo que será Así que tampoco me voy a comer mucho la cabeza Vale, y esto se hace en dónde? Hemos dicho que se hacía A ver Eh... reto Aquí Se hace en... El caldero normal, ¿vale? En el caldero normal Así que tenemos que tirar todo esto al caldero Vamos a ver Eh... voy a quitar esto Esto, esto Me falta algo, ¿no? Ya, me loco, pero me falta algo Eran seis cosas, ¿no? ¿Qué me falta? ¿Qué no he visto? Pólvora ¿Verdad? ¿Porque fuera pólvora? Eh... Eh... Ah, no, una pupi La pupi La pupi Ven aquí Que no sé por qué no la ha cogido Si he dicho que la iba a coger O sea, en mi mente la había cogido ya la pupi A ver Gracias A ver, pupi Ven aquí Amapola ¿Dónde estás? Aquí No sé si valdrá esta, ¿eh? Aquí se llama Amapola A ver Re... Aquí no es, tío Es aquí Es... Y aquí escribimos Re... Amapola de retoño Hay que hacerla Vale, no es Amapola, ¿vale? Porque antes ponía pupi No lo sé Da igual Obviemos lo que acaba de pasar Vale, pues tenemos que echar Estas cosas enteras Todas ahí Al caldero Así que vamos a llenarlas Voy a ponerme esto aquí Y vamos a llenar al caldero Y me voy a poner el gorrete Para hacer este hechizo ¿Vale? Nos ponemos el gorrete Porque a lo mejor nos dan más Necesitamos hacer también Uy, ya está, es verdad Que este es el caldero normal Solo necesitamos uno de estos Vale, en teoría esto ya está ¿Vale? Entonces vamos a echar ahora Vamos a hacer unas cuantas Botellas Que deben estar arriba Porque nos da para tres botellas Esto, en teoría Así que Botellas o tenemos una ¡Vaya puta mierda! O sea, voy a hacer muchas botellas Porque al final siempre las necesitamos Y nunca tengo Así que Eh... Y no tendré tampoco arena No tengo la pena cristal Estaba mirando a ver si tenía Había dejado en alguna parte Pero no Ha necesitado dos cristales Tres cristales Para hacerme Aquí nos da uno Ahora nos da este otro Y el siguiente que sale es este Bueno, así voy a dejar toda la arena ahí Voy a sacar Pues acaso necesitamos luego una Para alguna cosa arena Vamos a tener que ir a buscarla A ver Tres de estos A ver si con un poco de suerte Nos da una segunda poción El gorrete Vale, entonces con esto Ya debería tener el brebaje Este extraño Hola Hola What? What the fuck? Lo he hecho bien, ¿no? ¿Qué ha pasado? No sé si claro ¿Ahora qué? Pero Aparte que me ha desaparecido una Porque sí, ¿sabes? Me están desapareciendo las botellas Vamos a volverlo a hacer Pero yo creo que lo he hecho bien Me acuerdo que estaba haciendo He hecho Estaba haciendo más cristal Pero vamos Yo creo que lo he hecho bien Se ha puesto a dormir por la noche Pues nada, tranquilo Que dormiré por la noche Pero no sé Porque encima me desaparecen las botellas A ver Ocho Era una lengua de perro No voy a gastar más de lo necesario, ¿eh? O sea No voy a gastar más lengua de perro Porque el resto me la pela un poco, ¿no? Porque tengo un montón Lengua de perro Amapola Dormimos Lengua de perro La raíz de mandalagora Ay, tenía que recoger La raíz de mandalagora Ahora que era de noche Siempre se me olvida Pero es que paso De que me salgan bichos Raíz de mandalagora Y uno de cada Voy a volver a mirar Que sea así ¿En serio no me quedan? No me quedan de estos No me quedan de estos Da igual Me saldrá alguno ahora Aquí está Venga, gracias Voy a volver a mirarlo A ver si he echado algo Que no tenía que echar Re Aquí está Brebaje En el caldero Tengo que echar Brote de salvador Brote Los tres brotes Distintos Lengua de perro Raíz de mandalagora Y amapola Y es lo que llevo Amapola Lo mismo, vale Sí Estaba mirando yo Que no fuera Pero es que hay Una amapola No, pero Estas son las que Estas son las que pinchaban ¿Verdad? Necesitamos de estas Creo No, pero sí O sea, para hacer esto Necesitamos una amapola Normal Así que A ver Vamos a tirarlas Todas de golpe Vale A ver qué pasa Porque me está tocando Un poco la moral esto O sea Cuando no funciona algo Me jode Muchísimo O sea No lo aguanto O sea Si estás diciendo Que es en el caldero Porque este es el caldero De bruja Y este es caldero Vale Entonces caldero Esto se hace en el caldero Normal Vale Volvemos a intentarlo Raíz de mandalagora De esto De esto De esto De esto Y de esto A lo mejor A lo mejor Es porque no tiene fuego Vamos a prenderlo Un poco A lo mejor Es que no se está Hirruyendo el agua O sea Porque se ha apagado Solo No sé por qué Se ha apagado Alguna vez se apaga ¿Dónde está la yesca? Aquí está Aquí está la yesca A ver A ver No tengo pico Perdí el pico El otro día No me extrañaría La verdad Pues no tengo pico Hola Hola Bueno Bueno Vamos a tener que tirar De creativo Otra vez No sé por qué No funciona Estoy hasta la polla De este mod Os juro O sea Tiene más bugs Que yo que sé Santa paciencia Hay que tener A ver A ver Abrir el LAN Permítanme Tu cosí Iniciar el mundo El LAN Vale O sea Que ahora Pongo así Dame mode Y vamos a ponernos Todo lo que nos pedían A ver Por qué coño No funciona Amapola 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 de espinas Amapola de retoño No Lo que nos pedían Era una amapola normal Vale Así que vamos a coger Una amapola normal Que está aquí Amapola Vale Amapola normal Y vamos a coger también A ver La lengua de perro Lengua de perro Ray de mandragora Y una de cada Un arbolito de cada Aquí no están No están tío Arbolitos Uy esto es nuevo Algodón No tengo este Estoy buscando Los Es que Aquí están Ahora Hacemos así Hacemos así Y Hacemos así Y vamos a volver Otra vez Por cierto Vamos a guardar esto Ya aquí Ya que estoy Pero Luego lo pierdo A ver Voy a probar una cosa ¿Vale? Horno de brujas Fuera Mierda Las he cogido No Pero las he perdido ¿Cuántas había? De igual De estas se hacen muchas No Esto no Quiero una De estas A ver si es por esto ¿Vale? Pero lo dudo Lo dudo mucho Además A ver Ahora empieza De otro color Ya ¿Por qué en creativo Funcionan las cosas? ¿Me lo podéis explicar? ¿Por qué en creativo Funciona? Caldero No El horno No Quiero uno Vale Está En el creativo Este que hay No sé por qué No me deja Coger las cosas Horno de brujas Voy a ponerlo aquí Hacerlo así Y ya está ¿Sabes? Como esto lo hice Con creativo Toda esta decoración Pues me la pela bastante ¿Sabéis? Esto vamos a quitarlo Esto lo ponemos aquí Esto lo ponemos aquí A coger de esto Y hacemos así Y así Eh... Jeska Aquí Y el caldero Aquí Y vamos a meterle De estas Aquí Ya está Vale A ver si era por eso Necesito una de estas También Vale Ya nos tiramos esto Tiramos esto Tiramos esto Tiramos esto Aunque he perdido un montón De frasquitos Pero bueno Lo que hay Vamos a quitar Nos hagan el mode Porque ahora parece que ha funcionado No sé si sería por eso Eh... No lo sé Así que... No ha habido posibilidades De nada Esto es un tivo O sí Nos ha salido cuatro Sí, sí Que ha habido posibilidades Tenemos cuatro Perfecto O sea que hemos rellenado con una Y nos ha salido de repente cuatro Vale Pues tenemos cuatro de estas Vale Entonces necesitábamos de esto ¿No? Era Y ya está Ahí la... ¿Listo? ¿Para qué lo estamos haciendo? Se me ha olvidado a mí ya Para hacer eso de elevar ¿No? Era Necesitábamos Cactus, pólvora Y brebaje de retoño Vale Este es el brebaje de retoño Vale Vamos a guardar aquí Una O sea, tres Deberíamos de guardarla cerca de ahí Ya me inventaré algo Entonces necesitábamos Cactus No tenemos cactus En serio Pero si tenemos Aparecimos al lado En este, pólvora Vamos a poner uno de cactus En un momento Vamos a poner uno de cactus Pues esto lo puede quedar así Lo puede quedar así A ver Ay, válgame la vida Ahí está Ay, vaya, vaya Vamos Oye, nada más para la normal, ¿no? Sí Y como he visto que había tantos Pero eso seguramente Se han cross-caracteo Las Las tantos tiempos De amapora que hay Pues nada Tenemos que ir a por un cactus Bueno, no sé Porque en qué momento No coge cactus Vamos Ya Todo esto para Poder Hacer mi visita al nether Creo que se podrá No sé Y todavía no sé Si va a funcionar siquiera Pero bueno Vale Tenemos una piedra del camino hecha Pone opcional Pero vamos a ver si sirve para algo ¿Vale? Ahí está Ahí está Ahí está Saltamos Bien Porque si dicen que hacen una columna de tierra A lo mejor tenemos que tener tierra No lo sé Pero quiero probarlo Quiero probar hacer algo de magia, tío Yo me iba mal lejos teniendo aquí, ¿sabes? O sea Voy a dejar aquí plantados otra vez Por si acaso algún día tengo que volver Vamos Tengo tres No creo que los cactus se necesiten para muchos crafteos La verdad Vamos por acá Aquí Perfecto Me la vi tupendo Vamos por aquí Vamos por acá Vamos por asá Voy a matar pollo Que es mal No, porque tengo ahí una granja de pollos Que se me olvida darles Entonces pues Como se me olvida Pues lo que hay Vamos a poner esto así Esto así ¿Ponía algo de por la noche? O Daba exactamente lo mismo Daba exactamente lo mismo Eleva una Con una de tierra Vale, pero tenemos que coger la tiza blanca ¿Vale? Porque tenemos que cerrar un A ver Piedra de camino enlazada opcional A ver A lo mejor es para que se nos enlaza la piedra No a la mano No lo sé Vamos a ver qué pasa Total Que manda Solo quiero a tu amor A ver Que bonita es mi casa, ¿eh? Me encanta Una casita simple Pero mona Simple pero mona A ver Piedra de camino Ven para acá Y la tiza Tengo que coger la piedra Y la tiza blanca Vale Tiza Que poquita tiza Tengo otra De cuando hice la La roja Que te sale Dos de cada crafteo Son calillas las tizas, ¿eh? O sea Fuera coña Vamos a quitar siempre de este lado Toma por culo ¿Vale? Entonces hacemos así Que es lo que tiene que estar cerrado Y ya está Entonces Piedra enlazada No le he ido Al final no la he cogido Por ser así inteligente A ver qué pasa con la piedra enlazada No sé si está enlazada la que tengo Vamos a dormir No, vamos a recoger las estas A ver Está enlazada Pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Oye Uy A ver qué pasa O sea Es que no sé para qué sirven Entonces pues Ya la curiosidad Pues me puede, ¿eh? ¿Sabes? Vale Vamos a dejar esto aquí Vamos a recoger Las mandrágoras Que es la hora La hora de recoger las mandrágoras Vamos a esperar un poquito más Aunque yo creo que ya las puedo ir recogiendo Por si acaso Voy a recogerlas con la espada ¿Cuál es la mandrágora? Se me olvidan siempre Estas Efectivamente Ya se pueden recoger Que recogerlas por la noche Porque si no sale un bicho muy feo Muy feo Que te quiere hacer pupa Entonces pues las recojo Ya en un momento Y hacemos así Y hacemos así Y son las que más se usan La mandrágora El resto no la he usado para mucho, ¿eh? Y nos vamos a dormir Otra vez A ver A ver A ver qué pasa A ver Tiramos esto 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 Y esto Y le damos Click derecho a esto Ahí está Ajá ¿Y ahora? Mierda Yo no quería esto A ver No lo puedo usar ¿En serio lo hace Donde le sale el puto culo? Pensaba que sería algo Que yo pudiera usar ¿Qué puta mierda es esta, macho? ¡Qué cacá! ¡Qué cacá! Vale, sí, no se le va eso Pero donde les apetece ¡Ah, no! ¿Dónde? ¡Oh, Dios! No tenía que haber tirado la piedra esta Soy imbécil Es porque Ahí es donde le hace yo La piedra del camino Entonces pues Se me ha creado la montaña ahí Bueno, da igual Vamos a probar a hacerlo otra vez Voy a ponerlo todo con el creativo Evidentemente Porque no es caro Pero bueno Vale, vale O sea que si lo haces ahí A ver si no pongo la piedra armonizada ¿Qué pasa? Vale, necesitábamos Pólvora Que me he olvidado ya Pólvora, cactus Y un brebaje de esos ¿No? El brebaje sí que me lo voy a poner Con el creativo Así que lo siento ¿Qué? Como no nos avisan de estas cosas Pues es lo que hay Amigo, la piedra enlazada O sea que esto es para hacerlo todo Enlazas una piedra Además por culo Y ahí es donde hace las cosas Pero esto nos ha elevado justo Lo que había debajo de ahí Básicamente Lo que ha hecho Brebaja del retoño Esto es lo que me tengo que poner Oh no No está por aquí ¿Dónde estás? Brebaja del retoño Voy a buscar aquí Reto Ahí está Ahí pongo uno Y por no ir a por lo otro Voy a poner cactus Y pólvora Pólvora Hola ¿Por qué no me sale la pólvora normal? Pólvora Uy, no he escrito pólvora Pólvora ¿No hay pólvora en el menú de creativo? No puede ser A ver Sé que hay pólvora ¿Por qué no salía? No sé Bueno, como el círculo pequeño está bien Que es el que nos importa Y esto lo voy a arreglar ahora con creativo O sea, no creéis que me voy a poner esto aquí ahora A ver qué pasa Si lo hago así Me cago en todo O sea, ya yo que sí me va a joder todo esto Ajá ¿Y para qué quiero hacer yo esto? Bueno ¿Para qué quiero hacer yo esto? ¿Me lo podéis explicar? Yo pensaba que sería algún hechizo Y podríamos usar No sé O sea Pues nada Tendré que arreglar todo esto Vaya puta mierda ¿Para qué un ser humano quiere hacer esto? ¿Me podéis explicar? ¿Para qué queremos hacer esto? Me parece muy bonito A lo mejor queremos hacer aquí una torre Pero es feísimo O sea Yo pensaba que sería un hechizo Si se nos engancharía la mano Como otros que hay Para hacer esto Donde nos diera la gana ¿Sabes? No sé No entiendo este mod No le encuentro la utilidad todavía Bueno, gente Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya No, molado o no molado No sé Lo que queráis Este capítulo Es un poco random Todo esto Porque no me lo esperaba La verdad Aparte que lo sube mal Porque si veis Nos corta los árboles también Está muy mal hecho esto Luego aquí aparece Esto estaba ahí No aquí arriba ¿Sabes? No sé Pues nada Lo vamos a dejar Así que ¿Y abajo qué pasa? Claro, pues te deja Todo esto hueco ¿Sabes? Ahora tengo yo aquí Un huecamen en mi casa Del copón A ver Claro, ahora tengo Todo esto yo hueco Que me nueva gracia Me voy a hacer Y aquí igual Efectivamente Hueco todo ¡Hala! Oh, que Para hacer una granja Pero es que Pierdes toda la astiza esta Que no puedes volver a usar No sé para qué sirve esto La verdad Bueno, pues nada Chaito Nos vemos mañana Más precioso Mañana no vais a tener vídeos De nada Porque me voy Con mis amigos A hacer una ruta A hacerse de mismo Tampoco en el otro mundo Pero no voy a estar en casa Y a lo mejor el lunes Tampoco Porque el lunes Estamos de obra Y el lunes van a tener que acuchillar Y barnizar todo Así que Si no tenéis vídeo el lunes Ni el sábado Yo lo siento Y me pondría a grabar Los de mañana Hoy ¿Sabéis? Pero Me dará igual Porque si voy a estar En un sitio Sin cobertura del móvil Pues no los voy a poder publicar Entonces pues nos va a dar igual Que los tenga o no ¿Sabéis? Así que Pues eso Que lo siento Nos vemos ¡Chao! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!